¿Quién es el único? Yamil, ¿no? Ah, no, hay otro ahí ¿Yamil y Sandro van a correr? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos todos los dos que suelen! ¡Si no! Ustedes son clave y salen en sus botesrotos ¿UNDO NOMBREO MÚSICA num BANICETI? ¿No se le gustan? No se sale Ya esta el que dice la llama ¡Vamos, Yami! ¡Vamos, Andro! ¡Vamos, Yami! ¡Vamos, Andro! ¡Vamos, Andro! ¿Quién? ¿Y ella que es niña? ¡Catalina! ¡Vamos, Andro! 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 ¡Vamos, Yami! ¡Vamos, Andro! 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 ¡Vamos, andro 61-0! ¡Vamos, Andro! ¡Vamos, Andro! ¡Vamos, Andro! ¡ médium! ¡Vamos, Andro! ¡Suscríbete!